En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. www.arcanos.com Pero es una propuesta que encierra un riesgo y el riesgo es que esta persona puede llegar a ocupar, si le abres la puerta, si le permites la entrada, puede llegar a ocupar una posición de tal relevancia que incluso tu misma posición pueda peligrar, siendo tú quien originó todo esto. Así que mucho cuidado, no te dejes invadir de esa manera. Profesión, trabajo dependiente esta semana. Vienen cosas muy buenas, muy interesantes, posibilidad de que haya más dinero, pero también hay cuestiones que tú sabes, que no está sobrando bien. No has hecho cosas del todo correctas en algún momento y esto, quien sabe, si no es convenientemente arreglado, resuelto desde ya, más adelante te puede ser cobrado. Ten mucho cuidado al respecto. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo Virgo? Tu pareja exige, presiona, demanda, quiere muchas cosas, muchas de las cuales a veces no le puedes dar, pero parece no importarle. Hay una suerte de insaciable sed por cuestiones que generalmente no estás en capacidad de dar. Parece que hubiera algún tipo de plan detrás de esto, ¿no? De agotamiento, de hacerte cansar. Hablen abiertamente a ver de qué se trata, ¿no? Mujer del signo Virgo esta semana en el amor. Tras una situación complicada en la que la relación estuvo a punto de perderse, esto va a cambiar, van a recuperar ambos el deseo de seguir juntos. E incluso puede haber una interesante renovación, nuevos brillos, nuevas esperanzas, ilusiones relacionadas con el amor que les van a hacer pensar en que no deben volver a cometer el mismo error y pensar en el futuro. Muchísimas gracias.